O sea, mojalo para que saque... No tenías que estar, y si tenías que estar vas a estar. Sí, eso es cierto. Pero... Por eso, por ese... Como miedo. Me pasó lo mismo muchas veces. Me ponen el celeste... Uy, estaba ahí con la... Celeste es hermosa. Me pasó lo mismo muchas veces. Pero... No, como vos no hay. No, como vos no hay. Uy, precioso. Vamos a jugar. ¿Vamos a jugar en la tuya? Con mis amigas, ¿jugamos a eso? ¿Jugamos a eso? No, le jugamos un ratito, por favor. No, mañana voy a inventar un juego. ¿Un juego de qué? No sé, pero seguro que mañana nos van a perder. Sí, mañana va a tirar. Ay, ya sé. 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 Es un personaje. ¿Qué hijo? Es un personaje. Que se le ocurrió algo para su mañana. ¿Rubar algo? Yo para mí todo lo que pasa, pasa por ahí. Ché, por ahí es como si vos no tenías por ahí. Es que si tenías que estar ahí, vas a estar ahí. Pero que me agarré la cabeza, me agarré la cabeza. Dije, no, qué boludo. Pero creo que hasta las cosas que por ahí hace uno mismo. Una palabra puede cambiar todo. Una palabra. Eso que dicen que las palabras se las llevo aliento es mentira. Yo tengo frases que las tengo que grabar. De determinadas personas, las tengo que grabar. Y cada vez que me las acuerdo se me da una daga al corazón. Yo tengo la fase de vivir, hijo. ¿Entendés? Que no me la grido, ¿entendés? O sea, esas cosas que te duelen y decís luego... O sea, el pasado se toma como recuerdo si no estás listo. A mí es como dice esa frase de vos. Vivir del pasado es morir de ahí a más. Sí, lo que pasa es que a veces se te confunde. El pasado con el presente. Porque por ahí es el pasado. No podés construir un futuro si el pasado sigue presente. Es corta. Boludo, a mí me pasó hace tres años, boludo. Que no puedo hacer un carajo de nada. Me siento incapaz, boludo. De repente hace dos meses que dije, bueno, loco, basta. Y lo decidí yo. Es como que yo sola me atrapaba. Es como yo cerré psicológica. No sé, como... O sea, viste cuando sabés... Y llegaba un momento que es más... Yo volvía con el chabón y lo dejaba. Él decía, loco. Ya fue, ya está. Y el chabón me decía... ¿Entendés? Los tenía grabados en el celular. Y mis amigos me decían, Andrea. Cualquiera. El chabón me ponía todo... Te perdoné un montón de cosas para que... Y ahora me dejaba. Cualquiera. Pero porque ya está. No va para más. No va para más, pero siempre es lo mismo. Es siempre lo mismo. Lo que pasa que... Ya te estás borracho. Es vivir de los recuerdos. Es como decís vos. Es así. Vivir del pasado. No te cae nada más. Es posible que me traigas un perfume del pasado... Pero nunca más el néctar, la flor. ¿Lo ve? Es corta. Es corta la hoja. No. Enelco, ¿andás con sueño? ¿Qué va, tío? ¿Andás con sueño? No. ¿Tú? Pua, estamos todos para la arpa acá, eh. Pues todos para la arpa, venga. Si hay que ir a la arpa, no ni no ni se va. Eh, pero para ahí puede ser tu última noche, nego.